Buenas, pues aquí tenemos ya el Esperilizador de Fab Quality 4 en 1, también para hacer zumo Como vemos por aquí, pues lo que se puede hacer Pues son tiras a través Del plástico, así estilo sacapuntas Esto es más continuo Porque como veis por aquí, pues lo rompe Y por aquí, pues ya te hace El rollo continuo También se puede hacer esto con zanahoria Como veis, aquí dando la vuelta, te lo hace Tiras, y también pues A modo de exprimidor Pon aquí que fácil uso Y todo esto, fácil y seguro De limpiar, y lo que Dicen siempre pues en estas cosillas, vale Vamos a sacarlo de la caja Por aquí Y aquí para empezar Pues vemos que nos ha venido un pelador Que aquí para empezar Pues no me trae cuchilla Ni nada Esto está como Como afilado, vale No es cuchilla, pero Sí que percibo con el dedo que está Pues afilado, vale Ahí está El pelador No sé qué tal funcionará sin cuchilla Saco aquí El espirilizador Y aquí hay una varilla pues Limpiadora Para las zonas Conflictivas Será Aquí tenemos Más en la caja Pues Una especie de manual De algo Pone que está En español Vamos a verlo Es un libro de recetas Pone aquí abajo Aquí parece que italiano y español Tallarines Y todo esto Pues sí Pues unos pequeños Unas pequeñas recetas Aquí vemos, vale Tallarines de calabacín Y todo esto Cómo hacerlo Pues muy bien Vamos aquí a sacar El espirilizador Y aquí tenemos Por la parte superior Si quito esto Aquí está Esto lo voy a quitar Para acá El limpiador Y aquí Si saco esto Pues tenemos aquí A ver si sale El exprimidor Que esto Se puede sacar Del interior Y aquí tenemos pues El vaso Vale Aquí el vaso Como vemos Pues tiene medidas También Lo tapo así A ver si se ve mejor No Pero vamos 450 mililitros Tenemos ahí 400 350 300 Vale Pues todo eso Esto No se queda aquí Ajustado ¿Vale? ¿Veis? Así que si le metes presión Pues se girará Un poquito ¿Veis? Al meter la presión Pues se girará un poquito Y no tiene tampoco Abertura aquí Por si quiero Verter Pues habría que Retirarlo No tiene tampoco La abertura para verter Vamos a continuar Viendo aquí Las cositas Aquí vemos El rollo Sacapuntas Este Y esto que sería Pues para hacer presión Se mete la fruta La verdura aquí Y aquí pues A dar vueltas Se mete Y a dar vueltas ¿Veis? Esto pues muy bien El pincho Aquí están las cuchillas Como podéis ver Ahí están ¿Veis? Y luego esto Pues debe tener Otro modo Aquí está En el que te lo hace liso ¿Veis? Que quedan aquí Las trituradoras Estas Pues aquí Si se saca Pues te pega La tira Completamente Así que ya sabéis La tira completa Estilo Sacapuntas Luego aquí Si queréis Que lo desgarre Con esas cuchillas Pues también se podría Poner esa opción Que esto va Tal que así Coincide Estas partes Con estas Y coincide Una de las cuchillas Con estas Que son de picos ¿Vale? Que son como Desgarradoras Lo meto por aquí Y ya estaría ¿Veis? Ahí están las dos cuchillas Que te hace Lo de sacapuntas Y te lo desgarra A la vez Así que esto En definitiva Pues sería Todo El kit Que tenemos De Fab quality Para hacer Pues zumitos Y Y hacer cositas Pues con las verduras Este no iba aquí Pero bueno En definitiva Pues que esto sería Todo lo que tenemos De Fab quality ¿Vale? Así que Lo dejo Aquí Si me deja Para arriba Tampoco me va a caber O sin Tampoco Ahora miro como estaba Y lo guardo Así que en definitiva Pues Este es El espirilizador Y todo lo que trae Así que Nada más Un saludo Y nos vemos En la siguiente review Hasta luego Adiós Gracias por ver el video.